En este vídeo vamos a ver otro motor de Text to Speech. En este caso se trata de Amazon Poly, que es un motor TTS de Amazon, el cual dispone de dos variantes, las regular, es decir, las voces estándar y las generadas por IA, las Neural Voices. Bien, antes de nada debo aclarar que estas voces son de pago, es decir, para poder usarlas, paga. Y para poder probarlas podemos hacerlo a través de la página oficial. Si nos registramos nos dan una versión de prueba de nada menos que 12 meses. Pero para mostraros los resultados en este vídeo sería algo engorroso para mí. Así que me he encontrado con una página que hace uso de ellas. Entonces lo que vamos a hacer, no sé si llamarlo web scrapping, ingeniería inversa o echarle un poco de morro a la vida, pero bueno, vamos a hacer uso de esta web. Es decir, vamos a investigar esta página y vamos a replicar lo que hace en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! La página que os mencionaba es esta, ttsmp3.com. Como siempre, os dejaré este enlace y otro de interés en la descripción del vídeo. Bien, la página es muy simple. Como veis, dispone de dos pestañas. Una para las regular voices, es decir, las voces estándar, y otra para las voces generadas por IA. Si seleccionamos esta última, podremos procesar hasta mil caracteres por día. Lo cual, obviamente, es muy poco, pero hay que tener en cuenta que esta página es de uso gratuita. Y el propietario de esta web, salvo que haya llegado a un acuerdo con Amazon que se me escapa, pues tiene que estar pagando por el uso que hacemos nosotros gratuitamente. En este vídeo, debido a la limitación de mil caracteres, vamos a centrarnos en las regular voices. Como veis, en este desplegable de aquí, podemos seleccionar la voz que deseamos. Nos indica el idioma y el nombre de la voz. En español de España, como veis, disponemos de Conchita, Lucía y Enrique. Y en español latinoamericano, pues Lupe, Penélope y Miguel. Estas voces, como veréis a continuación, ofrecen una calidad ligeramente superior a la de Google Translate. No obstante, recordad que son de pago. Pero es que no es solo la calidad, sino que se pueden aplicar efectos, haciendo uso de lo que se conoce como SSML. Si consultamos lo que nos pone abajo en la página, podremos ver algunos de los efectos de que disponemos y cómo se aplican. E incluso si nos vamos al enlace que nos indica aquí, nos enviará la documentación oficial de Amazon Polly, que hace referencia a las etiquetas SSML. Y como veis, disponemos de muchos más efectos, de los cuales yo me voy a centrar en dos, que son los que me parecen más curiosos. Concretamente en este, Autobreats, el cual, como veréis, aplica efectos de respiración. Es decir, se escucha como el locutor coge aire antes de pronunciar una frase, logrando así un resultado más realista. Y el otro que me llama mucho la atención es el Whispered, el cual aplica un filtro a la voz generando un resultado como de susurro, ¿sabes? Pero bueno, vamos al lío. Lo primero que voy a hacer es abrir el inspector. Ahora me voy a la pestaña de Network, porque quiero ver las peticiones que realiza la web. Ahora voy a generar un audio. Hola, por ejemplo. Voy a seleccionar una voz. En castellano, Lucía. Y ahora vamos a darle a Read. Hola. Y como veis, en un momentín me ha sintetizado la voz y la ha reproducido. Y vamos a ver esta petición que se ha realizado. Podemos ver la URL de la petición, que es de tipo post. En Payload podemos ver el cuerpo de la petición. Y como vemos, la clave MSG contiene el texto que hemos introducido nosotros. En LANG está el nombre de la voz y en SOURCE, TTS MP3, es decir, la web. Y en RESPONSE podemos ver que nos devuelve un JSON. Una clave error, cuyo valor es cero. Entiendo que es que la petición se ha realizado correctamente. Si hubiera algún error, aparecería aquí. El speaker, que es la voz que hemos seleccionado. Esto de cachet, deduzco que es que el texto que he introducido y el idioma ya se ha procesado antes. Entonces, entiendo que me ha devuelto un resultado que ya estaba procesado anteriormente. En TEXT vemos que está el texto que he introducido yo. TASK TYPE, ni idea, ni me interesa. URL, aquí tenemos el enlace del archivo MP3 que ha generado. Es decir, si descargamos este MP3, pues tendremos el resultado de la voz sintetizada. Así que aparentemente parece todo muy sencillo de traducir a código Python. Sobre todo porque no necesitamos registrarnos en esta página. Lo cual simplifica todo mucho. Eso sí, si queremos hacerlo bien, deberíamos poder saber qué voces están disponibles. Y como veis, no se ha realizado ninguna otra petición para obtener el listado de voces disponibles. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es extraer estas voces disponibles del código HTML. Como no, esa parte la haremos mediante web scrapping. Entonces, ahora que tenemos más o menos las ideas claras, empezamos a picar código. Los módulos que vamos a utilizar son los siguientes. De Python, TIME, al igual que en el vídeo anterior lo utilizaremos para saber el tiempo que le lleva sintetizar la voz. Pprint, como siempre, lo utilizaremos para mostrar los datos en la terminal de una forma mucho más legible. Utilizaremos request para las peticiones y beautiful soap para scrapear los nombres de las voces. Bien, ahora simplemente podríamos definir una función que reciba un texto, incluso el nombre de una voz y que automáticamente descargue el archivo de salida. El archivo con la voz ya sintetizada. Pero vamos a hacerlo un poco más organizado para variar. Vamos a crear una clase, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, TTS MP3. Vamos a definir un constructor que en principio no va a recibir ningún argumento, pero en él vamos a definir nosotros un par de atributos. El primero serán las cabeceras de la petición, que en este caso basta con que definamos un useragent. Un useragent de Windows, por ejemplo, como hemos visto cien mil veces. Este en concreto. Y vamos a definir también un atributo para las voces, el cual inicializamos a un diccionario vacío. Aquí es donde guardaremos los datos de las voces que scrapearemos a continuación. Bien, ahora vamos a definir otro método. El método que usaremos para obtener las voces, que llamaremos, por ejemplo, getVoces y que va a devolver un diccionario pues con las voces disponibles. Inicializamos el diccionario de salida, el cual tiene dos claves. Una para las voces, que va a ser el mismo que aquí. De hecho, en cuanto lo obtengamos, guardaremos el resultado también en este atributo. Y la clave res, como es habitual, pues para indicar si el proceso se realizó correctamente o se produjo algún error. Y ahora vamos a proceder a realizar la petición. Como vamos a scrapear el código HTML, vamos a realizar la petición a la página tal cual, ttsmp3.com. La petición la vamos a realizar dentro de un bloque tristep, por si acaso. Y lo haremos tal que así. En la variable rec, guardaremos el resultado de la petición. Le indicamos la URL y las cabeceras que guardamos en el atributo headers. A continuación, vamos a controlar qué pasará si el código de respuesta no es correcto. Es decir, si es igual o superior a 400. Que esto, como recordaréis, lo hacíamos tal que así. Si el atributo OK de la respuesta no es true, entonces es que se produjo un error. Entonces guardaremos en la clave res el error que se produjo, indicando el código de respuesta y la razón. Inmediatamente devolvemos el diccionario de salida. En caso contrario, es decir, que el resultado de la petición fue correcta. Pues preparamos la sopa y empezamos a scrapear los datos que nos interesan. Los cuales, como veis, están en este elemento. Con id, es prachenglocular. Y el nombre de la voz que aplica después en la otra URL que vimos antes, es el que está en el atributo value. Y como contenido de cada elemento con etiqueta option, se encuentra el idioma de la voz, barra y otra vez el nombre. Pero cuidadito, porque como veis, en este caso, este nombre no es igual que el que está en el atributo value. Aquí no tiene ninguna tilde y aquí sí. Así que debemos tomar el valor de aquí, que es el que realmente vale para la petición que realizaremos después. Entonces vamos a tomar como nombre de la voz el del atributo value y, por qué no, vamos a organizar el diccionario de las voces por idiomas. Entonces lo haríamos tal que así. En una variable que voy a llamar opciones, localizo el elemento con el id que las contiene todas y dentro de este elemento buscamos todas las etiquetas option. Esto nos va a devolver una lista de todos los elementos option. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es ir recorriendo esta lista. Como no, mediante un bucle for. Al elemento de cada ciclo lo voy a llamar x, por ejemplo. Entonces el nombre de la voz sería partiendo del elemento x obtenemos el valor del atributo value. Y para saber el idioma, pues sería tal que así. Partiendo del elemento x obtenemos el contenido del elemento, es decir, el texto. Lo partimos por la barra porque nos interesa solo lo que hay antes de la barra. Cogemos solo el primer elemento y, por si acaso, le aplicamos un strip para eliminar espacios al principio y al final, tabulaciones, etc. Bien, ahora ya podemos añadir estos dos valores al diccionario de salida. Vamos a organizar este diccionario de la siguiente manera. Cada clave va a ser cada uno de los idiomas disponibles y dentro de cada idioma va a contener una lista con el nombre de las voces disponibles para ese idioma. Así que lo haremos tal que así. Como partimos de un diccionario vacío, lo primero que tenemos que saber es si la clave del idioma ya existe o no. Si no existe, habrá que crearla. Entonces, si la clave idioma no existe en el diccionario voces, por ejemplo, en la primera vuelta del ciclo obviamente no va a existir, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues inicializamos la lista. Es decir, creamos la clave del idioma que corresponda y lo inicializamos como una lista vacía. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer después es a la lista que corresponde al idioma añadirle la voz. Y una vez finalizado este bucle, pues ya tendremos en este diccionario todas las voces organizadas por idioma. Bien, recordemos que estamos dentro de un bloque try. Entonces, ¿qué queremos que pase si se produce alguna excepción en este bloque de código? Pues guardaremos la excepción como er y al igual que hemos hecho aquí, pues guardaremos en la clave res el error que se produjo y devolvemos el diccionario de salida. Si esto ha ido bien, el código continúa. Y lo que haremos es copiar el resultado de las voces que hemos creado aquí en el atributo voces de la clase. Bien, pues si hemos llegado hasta aquí, es que todo ha ido bien. Así que en la clave res guardaremos ok. Ya que estamos, vamos a hacer un pprint del diccionario y devolvemos el diccionario. Bien, vamos a probar lo que hemos hecho hasta ahora. Así que vamos a definir main. Lo primero que vamos a hacer es instanciar la clase que hemos creado. Tal que así, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a probar el método que acabamos de crear. Lo cual haríamos tal que así. Vamos a guardar y probamos lo que llevamos hasta ahora. Lo probamos. Y como veis, en un momentín hemos obtenido un diccionario en el que la clave es el idioma y dentro de una lista tenemos el nombre de las voces disponibles. Como veis, por ejemplo, en Castilian Spanish tenemos a Conchita, Lucía y Enrique. Bien, pues vamos ahora a lo que realmente nos interesa. Vamos a crear un método para sintetizar la voz, haciendo uso de la petición que vimos antes en la pestaña Network del inspector. Para ello, a continuación del método que hemos definido antes, vamos a definir otro que le vamos a llamar, por ejemplo, TTS. El primer argumento, como siempre, es la instancia del objeto, es decir, self. El siguiente argumento, pues será el texto que queremos sintetizar. El siguiente va a ser la voz que queremos usar. Y por defecto vamos a indicar una voz, Lucía, por ejemplo. E incluso vamos a definir un archivo de salida, que por defecto será none. Comentamos el método y lo primero que vamos a hacer, al igual que antes, es inicializar el diccionario de salida. Tal que así, por ejemplo, el diccionario devolverá en la clave texto, pues el texto que recibe como entrada. En la clave voz, pues el nombre de la voz que hayamos indicado como entrada. Si no se indica nada, pues será Lucía. Archivo de salida, lo mismo. En tiempo guardaremos los segundos que ha tardado en sintetizarse y descargarse la voz. Y en res, como siempre, pues OK o el error que se haya producido en su caso. Bien, antes de nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a controlar qué pasaría si se ejecuta este método sin haber ejecutado antes el de getVoces. Porque ya que estamos, vamos a hacerlo bien. Vamos a controlar si el usuario indica una voz que realmente no está disponible. Y la única forma de saber esto es sabiendo de antemano qué voces hay disponibles. Entonces lo que vamos a controlar es si este método se está ejecutando antes de haber obtenido las voces. Y esto lo haremos tal que así. Si aún no hemos obtenido las voces disponibles, es decir, si el atributo voces aún no contiene datos, pues ejecutamos nosotros ese método. Eso sí, vamos a controlar si el resultado del método se realiza exitosamente o no. En caso de que no, pues en la clave res de este diccionario del método TTS, vamos a guardar lo que nos devuelva getVoces. Y como siempre, devolvemos directamente el diccionario de salida. Si se produce algún error, no podemos continuar. Bien, llegados a este punto, ya sabemos las voces que tenemos disponibles. Así que lo que vamos a hacer es comprobar si la voz que ha indicado del usuario está dentro de este diccionario. Esto es muy sencillo, lo haremos tal que así. Inicializamos una variable que nos va a servir para controlar si la voz está disponible o no. La inicializamos a false. Recorremos los ítems del diccionario que contiene el atributo voces, desempaquetando ya la clave y el valor. La clave es el idioma y el valor los datos. Datos, recordad que será una lista, una lista de las voces disponibles de ese idioma. Entonces hacemos un bucle for anidad. Dentro de este for, hacemos otro for en el que recorremos esta lista, la lista datos. Cada elemento de la lista le llamamos v. Entonces, si v es igual a la voz, la voz que ha indicado el usuario, es porque la voz sí que está disponible. Así que cambiamos este valor a true. Y acto seguido ya rompemos el bucle. No tiene sentido seguir buscando. Ya lo hemos encontrado. Fuera ya de este for, pero dentro de este, antes de que pase al siguiente idioma, tenemos que comprobar si la voz ya se ha encontrado. Porque este break rompe este for, no este. Entonces, si la voz ya se ha encontrado, salimos de este for. No tiene sentido tampoco comprobar el resto de idiomas. Una vez ya comprobado todo esto, pues comprobamos si esta variable voz disponible es true o false. Si es false, es decir, if not voz disponible, pues devolvemos un error en la clave res. Indicamos que la voz, la voz que ha indicado el usuario, no está disponible. Y ya devolvemos el diccionario de salida. Una vez pasados todos estos filtros, si hemos llegado hasta aquí, es que la voz está disponible. Así que podemos proceder a realizar la petición. Como siempre, vamos a guardar en inicio el timestamp en el que iniciamos el proceso, para saber al final el tiempo que ha tardado. Vamos a controlar también qué pasaría si el usuario no indica ningún archivo de salida. Si no indica nada, el archivo de salida sería NONE. Entonces, vamos a asignarle nosotros un valor por defecto. ¿Cuál? Pues yo propongo lo siguiente. Si no se indica un archivo de salida, el nombre del archivo que se descargará será el nombre de la voz .mp3. Y una vez que ya hemos controlado todo lo anterior, podemos proceder a realizar la petición. La url es la que vimos antes, pero recordad que es una petición de tipo post, en la cual debemos indicar el cuerpo de la petición. Y esto pues lo haremos tal que así. Definimos un diccionario, la clave msg sería el texto de entrada, la clave lang sería el nombre de la voz y source siempre será ttsmp3. Y ahora sí, por fin, ya podemos realizar la petición. Al igual que con las voces, vamos a realizarla dentro de un bloque tristep. La petición sería tal que así. Con el método post indicamos la url, que sería esta, las cabeceras que tenemos en el atributo headers y el cuerpo de la petición, que sería data. Como veis, el argumento y la variable que he definido yo con el diccionario se llaman igual. Ya que estamos y a modo de depuración de errores, pues vamos a hacer un pprint del JSON que devuelva esta petición. Al que el código de respuesta de la petición no es correcto, pues devolveremos en la clave res el código de respuesta y la razón. Pero como recordaréis, en el JSON que nos devuelve la petición, tenemos una clave error. Es decir, podría pasar que el código de respuesta de la petición sea 200, es decir, que sea todo correcto, pero realmente se produjo algún error en el servidor. En ese caso, en el JSON de la respuesta, en esa clave error contendrá un string, contendrá algún valor que nos indicará el tipo de error que se ha producido. Ya que estamos, vamos a controlarlo también, porque seamos profesionales. Y lo haremos, por ejemplo, tal que así. Si en el JSON que devuelve la petición, la clave error contiene algún valor, pues en la clave res de nuestro diccionario de salida, vamos a guardar el contenido de lo que contenga esta clave y devolvemos el diccionario de salida. Y hasta aquí, más o menos, ya lo tendríamos. Entonces ahora, al igual que antes, vamos a controlar qué pasaría si se produce una excepción en este bloque de código. Y al igual que antes, guardamos la excepción en la variable error y la devolvemos como string en la clave res. Y acto seguido, como siempre, devolvemos el diccionario. Si todo ha ido bien, pues el código continúa. Entonces, ¿qué haremos a continuación? Pues, obviamente, descargar el audio, el mp3. Esto no tiene mucho misterio. Guardamos, por ejemplo, en una variable url, el resultado de la clave url, que como recordaréis, en esta clave es donde tenemos la url del mp3 generado. Entonces, sería tan sencillo como esto. Al igual que hemos hecho antes, en un try-step, por si se produce algún problema en este bloque de código, pues realizamos una petición del tipo GET a la url que contiene el mp3 generado. Usamos las mismas cabeceras. Si el resultado de la petición es incorrecta, pues ya indicamos error al descargar mp3. Indicamos el código de respuesta y la razón. En caso contrario, que todo ha ido como la seda, pues informamos guardando y el archivo de salida. Y sin más, pues guardamos el contenido de la respuesta. Recordad que este atributo contiene los bytes de la respuesta. Como veis, lo estoy abriendo como modo de escritura binario, porque voy a guardar bytes. ¿Qué bytes? ¡Los del mp3, muchacho! Si llegados a este punto todo ha ido bien, pues simplemente calculamos el tiempo que ha tardado el proceso y en la clave res devolvemos OK. Y con esto, pues ya lo tendríamos. Así que vamos a hacer uso de ello. Voy a borrar lo que he hecho antes de usar el método GET Voces porque no lo voy a necesitar. Voy a usar directamente el método TTS que acabamos de desarrollar. Lo que me devuelva ese método lo voy a guardar en la variable res. Entonces, del objeto que he instanciado aquí, voy a usar el método TTS, al cual le voy a pasar un texto que, por cierto, tengo que definir antes. De hecho, voy a usar el mismo texto que hemos usado en el vídeo anterior, que como recordaréis, era este. Y ya que estamos, pues vamos a hacer un pprint del resultado. Guardo y ejecuto. Lo probamos. Pues bien, como veis, en menos de un segundo se ha sintetizado este texto y se ha descargado el MP3. Vamos a reproducirlo a ver qué tal suena. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como habéis oído, suena muy bien. Y tened en cuenta que esta es una voz regular, una regular voice. Supuestamente las voces neurales o generadas por IA tienen una calidad final superior, mucho más cercana a una locución humana, de un humano de andar de a pie. Y ya para terminar y ya que estamos, vamos a probar los efectos que os mencionaba al principio del vídeo. Para ello, por ejemplo, vamos a sintetizar el mismo texto tres veces. En este caso sería normal, así que le voy a definir un nombre de archivo de salida normal.mp3, por ejemplo. Ahora vamos a hacer uno con el efecto de respiración y para ello tenemos que añadir las etiquetas correspondientes al inicio y al final del texto. Entonces voy a definir, por ejemplo, un texto dos, tal que así, por ejemplo. Definimos la etiqueta de inicio, el texto, la etiqueta final. Vamos a hacer lo mismo con un texto tres, pero aplicando el efecto de susurro. Vamos a guardar con nombre susurrando, por ejemplo. Guardo y lo ejecutamos. Vamos allá. Como veis, es súper rapidísimo. En menos de un segundo me ha sintetizado el texto. Vamos a escuchar los resultados. Este sería el normal que hemos escuchado antes. Ahora sería con respiración. Y por último, susurrando. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues como habéis visto u oído, los resultados son cuanto menos curiosos. Os animo a que trasteéis con estas voces y que me dejéis en los comentarios qué os han parecido. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, pues dadle al like. ¡Vamos chavalas!